¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? En la defensa de los intereses de nuestra clase en contra de las políticas de los monopolios del gran capital, así como acá en Venezuela estamos enfrentando las consecuencias de la crisis capitalista y las consecuencias de las agresiones del imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo y también las inconsecuencias del gobierno venezolano. Todo ello nos lleva a combatir en la defensa de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador, tal cual como les toca a ustedes, hermanos allá, camaradas, enfrentando las agresiones del capital contra la clase obrera estadounidense, batallando por la unidad, por la organización de la clase obrera y del pueblo estadounidense y ese es el camino para la victoria de todos nuestros pueblos, para derrotar al modo de producción capitalista y avanzar hacia la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. El futuro es de los comunistas.